La Biblia La Biblia Alta la bandera revolucionaria Que llevará al pueblo hacia la emancipación En que el pueblo aguerro a la batalla Hay que derrojar a la reacción A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación Negras tormentas agitan los aires Y nubes oscuras no se impiden ver Aunque nos espere el dolor y la muerte Contra el enemigo ya nos llama el deber El bien más preciado es la libertad Luchemos por ella con fe y valor Alta la bandera revolucionaria Que llevará al pueblo hacia la emancipación Alta la bandera revolucionaria Que llevará al pueblo hacia la emancipación En que el pueblo aguerro a la batalla Hay que derrojar a la reacción A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación Un saludo en nombre del Comité Regional de Cataluña A todas las CNTistas de España Y a también los que existen en otros lugares A las CNT del extranjero A todos los grupos de afinidad Que en tantas ocasiones estuvieron haciendo de solidaridad con nosotros ¡Físca la compadre de la Ciudad Nacional del Trabajo! Somos consecuentes de nuestra línea de conducta Porque sabemos que al final de esta Se halla la transformación de la sociedad Porque el espíritu de rebeldía en los seres humanos Nace unidos de su libertad Mientras sea necesario Habrá una CNT Recogiendo el relevo una y otra vez Sabemos que No representamos solamente unas siglas Ni un pasado glorioso Y ahora os pido que una vez más Y con mayor fuerza que nunca repitamos El grito que tantas veces dimos Por todas las calles De España Mientras éramos apaleados Nuestra petición exigente de libertad para nuestros presos Para todos los presos sociales Políticos o comunes Y que nuestro grito llegue A todos ellos Derrumbando por unos instantes Los muros de la modelo Y que todas las cárceles de España Sí, sí, libertad Sí, sí, libertad Amnistia total Peirats L'últim director de Solidaridad Obrera Compañeras Compañeros Amigos todos 40 años soñando en este acto Sean mis primeras palabras En recuerdo De todos aquellos compañeros Del éxodo De todos aquellos compañeros De los presidios De todos aquellos compañeros Que no pueden estar en esta tribuna Como estamos nosotros Nosotros somos una organización obrera Y nosotros negamos representatividad A los partidos políticos Y tanto que partidos heterogéneos Os han hablado Os han prometido muchas cosas estos señores Os han prometido hasta un estatuto Ya sabemos lo que es un estatuto Lo conocemos por experiencia Sabemos lo que representa Una autonomía De una región Que se limita a un gobierno A un aparato Y nuestra alternativa Queridos compañeros La alternativa del movimiento libertario Es que no hay Autonomías Que se queden a medio camino Frente a un estatuto regional Nosotros reivindicamos Los municipios libres Y ahora Tomará la palabra La compañera Federica Monsey Estimados compañeros Las circunstancias Han querido Que este acto se celebre En esta montaña de Montjuí De trágico recuerdo En esta montaña de Montjuí Coronada por un castillo En donde tantos de nuestros compañeros Y tantos hombres de izquierda Han dado su vida Por la libertad Y las circunstancias Han querido también Que sea en este mes de julio De glorioso E imborrable recuerdo Para Cataluña De que celebrase este acto Porque julio Reza indisolublemente unido Al recuerdo De lo que fueron Las realizaciones Colectivistas Efectuadas en Cataluña Que son La auténtica La única La verdadera autogestión Que se ha vivido en el mundo En un dictamen famoso Se declaró Que de todas las Los hechos y acontecimientos Producidos en España Del 19 de julio de 1926 Hasta el fin de la guerra El movimiento libertario Y la TNT Solo reivindicaban Las realizaciones Económicas Efectuadas por los trabajadores Por libre iniciativa De los trabajadores mismos Elecciones que Elecciones que Por lo demás Han costado a España 3.000 millones de pesetas Que el gobierno Suárez Reembolsará En parte A los partidos políticos A razón de un millón de pesetas Por diputado Y la verdad Compañeros Es que Un millón De pesetas Por diputado Nos parece pagar Muy cara La carne de diputado La Confederación Nacional Del Trabajo No puede Resignarse A ser Un movimiento Espiritual De simpatía De grandes Mítines De grandes Manifestaciones La CNT Ha de volver a ser Una organización De sindicatos Sólidamente Constituidos De sindicatos Que han de empezar A organizarse En los lugares De trabajo Constituyendo Secciones Siendo En una palabra El arma El instrumento Que los trabajadores Tendrán en sus manos Para decidir Ellos mismos En la base Al margen De Dirigentes Y al margen De fuerzas Políticas Ajenas Y manipuladoras De la organización Obrera Su destino Sus intereses Y sus derechos Todos los congresos De la CNT Celebrados En España Y fuera de España No han hecho Más que ratificarlos Vamos pues Hacia el comunismo Libertario Viva la Confederación Nacional del Trabajo Miralo Agar Con sindicalismo En el medio Esto es El 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 El